Si de alguna forma se vio impedido... Símbolo 5, ingresado. Mayor, si no le importa, ¿cuántas veces vamos a discar a Ávidos antes de que renuncie? Hasta que un Tokra vuele sobre el planeta y me diga que no queda nadie vivo. Símbolo 6, ingresado. Símbolo 7, ingresado. La sonda muestra a la pirámide intacta, sin daños aparentes. ¿Y la explosión? No puedo explicarlo, señor. Yo quisiera ir, señor, y verificar si están bien. No puedo explicarlo. No puedo oír, señor. No puedo explicarlo. No puedo explicarlo. Todos parecen bien. Gracias por ver el video. ¿O'Neill? ¿Qué pasa aquí? La pirámide fue destruida. Todos murieron en la explosión. No me parecen muertos. Pero tú tampoco. La muerte es solo el comienzo del viaje. Me suena conocido. ¿Qué hay de Daniel? No he visto a Daniel. ¿Sabes si está bien? No lo sé. Oma hizo esto. ¿A todos? Te deseo suerte, O'Neill. No me verás otra vez. Al menos por un tiempo. Cuídate. Y no tengas miedo. Encontrarás tu camino. ¿Qué quieres decir con eso? El portal se quedará hasta que se vaya. Vámonos. El portal se quedará hasta que se vaya. El portal se quedará hasta que se vaya. Gracias por ver el video.